Militares detenidos en cárceles del país celebraron el anuncio del Gobierno Nacional de otorgar un fuero carcelario, reunirlos en una sola cárcel a todos los militares. Obligados a contar la verdad en la justicia transicional, quedaron los militares y policías detenidos en las cárceles del país, luego que el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenara el fuero carcelario, que significa que todos los militares y agentes de policía que hoy están detenidos en centros carcelarios de vigilancia del INPEC pasen ahora a cárceles militares. El ex coronel Bayron Carvajal, quien lidera un movimiento de exmilitares y expolicías condenados por cometer falsos positivos, le dijo a la FM 88.1 que esta orden del jefe de Estado tiene una sola explicación. Sí, coronel, ¿cuándo comenzaría la concentración de los militares que están en las diferentes cárceles y en qué guarnición militar serían recluidos? No, eso ya es manejo del gobierno nacional, del comandante del ejército y del director del INPEC. Pero en primer lugar, ellos deben conocer el dato real de militares que hay en las cárceles del INPEC. La agrupación que yo lidero de militares en libertad, tenemos información de algunas cárceles, por ejemplo en Santa Marta, en la Rodrigo de las Quías hay 19 militares, en la cárcel de Villa de las Palmas, en Palmira, hay 6 militares, en la cárcel de Cali, en Villahermosa del Patio 7, hay 24 militares, en Picareña hay 4 militares, en Ibagué, y aquí en La Picota, en el Patio 10, tenemos alrededor de 62 militares, en el Patio 7 tenemos 18, y en Lerón hay otros 4 o 5 militares.